Yo sueño y siempre sueño Y anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita De corazón te lo digo Soñé una cosa bonita De corazón te lo digo Soñé una cosa bonita De corazón te lo digo Y cuando me desperté Ay qué tristeza la mía Y cuando me desperté Ay qué tristeza la mía Al ver lo que había soñado No era verdad sino mentira Al ver lo que había soñado No era verdad sino mentira Pero el fin de mi vida Será soñar y soñar Pero el fin de mi vida Será soñar y soñar Porque sé que entre mis brazos No te estrecharé jamás Porque sé que entre mis brazos No te estrecharé jamás Pero el fin de mi vida Será soñar y soñar Será soñar y soñar Pero el fin de mi vida Será soñar y soñar Porque sé que entre mis brazos No te estrecharé jamás Porque sé que entre mis brazos No te estrecharé jamás